El teatro como una rama del arte aporta talento y cultura a la sociedad. De las enseñanzas a través de los mensajes de las obras descubran lo importante que es poder ver una obra, para poder estar ahí en contacto directo con el actor, con lo efímero que encierra el teatro, con lo humano que encierra el teatro. El desarrollar a través del conocimiento, el artista debe desarrollar espectáculos de calidad, entonces para que la gente pueda asimilarlos, pueda gustarles. Por el momento en El Salvador poco avanzan las condiciones para llegar a constituirse como una importante industria del arte. que mueve un sector de la economía, del turismo, de la educación. La institucionalidad no es fuerte para darle sostenibilidad a los proyectos. Esa es la necesidad que hay que hacer, que se institucionalicen los proyectos, que no dependamos del ministro sino del ministerio, que no dependamos del director sino de la institución que representa. Eso va a generar una dinámica mucho más seria en el desarrollo artístico. El camino es duro en el arte salvadoreño, ya sea para los adultos, para el teatro, para los jóvenes, para la danza, en cualquier rama artística tenemos una lucha muy grande dentro del país. El iniciarlo desde las escuelas primarias, el acostumbrar a los niños a asistir a funciones de teatro. En México esta industria está más desarrollada, aunque las condiciones no son las óptimas. Ahora tienen que competir hasta con la tecnología para lograr captar la atención del público. Una de las dificultades ya en el escenario es combatir eso, la atención. De repente uno está en la obra de teatro y con el celular en la mano. Todas las redes sociales ahorita están bombardeadas con mensajes, cada uno canalizados de manera diferente. Tenemos que nosotros los artistas y que los grupos de teatro y las acciones culturales utilizarlos en pos de difundir nuestro trabajo. Hay pocas condiciones de acceso a los espacios, aunque están los espacios ahí, hay pocas condiciones de presupuesto, a veces para la producción de los espectáculos pero también para la movilidad de los espectáculos. Porque los artistas en este país tienen repertorio, tienen espectáculos, tienen danza, teatro, música, hay. Pero ¿cómo los hacemos girar? ¿Cómo los movemos? Necesitamos recursos para eso. Ahora que sea humano tiene soluciones en este pabellón gris y en el medio. De lo que no hay dudas es de la abundancia de talento artístico que hay en el país, de cientos de historias que pueden contarse, de espacios donde presentarse y del interés por desarrollarse. Lo que hace falta es preparar mejores condiciones desde la institucionalidad del Estado y el sector privado para presentar la mejor obra teatral sostenida en el tiempo. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López.